El agua aquí y en cualquier rincón del planeta es la fuerza motriz de todo. Nuestras vidas dependen de ella, aunque en esta ocasión también es fuente de placer y salud. Por eso quiero que os relajéis y que hagáis un alto en el camino. Os invito a que conozcáis el paraíso, mi balneario. Desde aquí arriba, que lo observo todo, os veo disfrutar y descansar. Además, cuando salís a dar paseos y nos encontramos, se nota lo relajados que estáis. ¿Y sabéis por qué? Porque aquí siempre estáis en buenas manos. Hola, mi nombre es Mitzi Elaine, soy la médico de aquí del balneario. Yo esta zona de España no la había explorado antes. Cuando empecé el trabajo me vine por este sector y la verdad que me ha gustado un montón. Ahora estoy viviendo aquí en el pueblo y me gusta mucho hacer de vez en cuando alguna rutita, sobre todo en la noche, poder ver las estrellas, la tranquilidad. El agua de este balneario lo tenemos justo aquí en el manantial. Es el manantial El Salvador. Es un manantial que está solamente aquí y viene con agua fría, pero que luego nosotros la tratamos aquí dentro del balneario para después seguir haciendo todos los tratamientos que ofrecemos. Es un agua bastante hidrotónica, tiene muchísimos minerales, tiene sobre todo sulfato, magnesio, tiene bastante cloro y nos sirve muchísimo sobre todo para los trastornos de motilidad, de movimiento del sistema digestivo, para el estreñimiento. También aprovechamos pues jugando un poquito con el calor y con los hidromasajes y las técnicas de spa para tratar enfermedades también reumatológicas y de la piel. Vienen muchas personas que tienen algún trastorno médico que quieren tratarse, vienen personas que quieren relajarse, vienen también personas que quieren hacer rutas y estar un poco como en los senderos y bueno tenemos de todos los tipos, tenemos jóvenes, tenemos de todas las edades y pues eso que vienen desde a relajarse hasta tener un poquito de atención médica de otro tipo y un poquito de medicina alternativa. El entorno es un entorno maravilloso que además refleja muchísima paz y regala muchísima paz a los clientes y pues pueden venir a explorar, a andar en el bosque, a estar un poquito en contacto con la naturaleza y nosotros también de trabajadores pues lo pasamos muy bien aquí con la tranquilidad y con la paz que nos ofrece el entorno. Es un hotel Starlight, tenemos también la posibilidad de ver las estrellas por la poca luminidad que hay en el sector y pues los clientes son las personas que quieran venir y observar un poco el cielo de noche y aprender un poquito de esto pues pueden acercarse también sin ningún problema. Acaba de empezar la temporada apenas llevamos los primeros, las primeras personas que nos acompañan y pues bueno con ganas de continuar y ver qué nos depara el año. Hola soy Ángel y vengo de Barcelona. Soy José Luis de la Comunidad Valenciana y he venido a pasar unos días aquí. Porque nos gusta mucho esta zona, hay mucha agua y unas excursiones muy bonitas. Buen ambiente que hay, la vegetación exuberante y todavía la poca agua que queda pues aquí está disponible para todos que queramos caminar. Venimos a este balneario porque está rodeado de naturaleza y hay un ambiente muy agradable, mucha tranquilidad que falta nos hace. Vamos a la montaña después del desayuno, después de los baños y ya nos sentimos relajados y cogemos los bártulos nuestros y vamos a subir montaña. El bosque hay que hay alrededor de balneario es exuberante, o sea, los habrá más exuberantes, pero nos parece muy bonito, muy encantador. Comparado con lo que tenemos en Valencia, aquí es todavía lo que está más cerca y más verde, que todavía se conserva. De la zona de aquí de Manzanera, la que más me gustó a mí fue la que hay por el río Arcos, que es muy entretenida, se va bordeando todo el río y se llega tocando a la ciudad, bueno, al pueblo, perdón. El descanso que tenemos aquí acompaña y se incrementa el descanso con la tranquilidad que lleva al entorno y si hace buenos días y nos permite caminar y disfrutar del entorno es complementario y perfecto. Otra de las cosas es que este hotel, que sea Starlight, vengamos aquí. El bastón me lo regaló un pastor, que esto es muy agradecido a él, la verdad que sí, y me ha ayudado a caminar por los montes. Le agradezco desde aquí, si lo ve esto, que es un detalle, que no tuve tiempo de agradecérselo porque fue una tarde deprisa y corriendo y me lo dio. Digo, pues estupendo, gracias, desde aquí. Prácticamente estamos en el paraíso de lo bien que se está y de la naturaleza, que es lo que más nos ha llamado el venir a este balneario. Hemos estado en otros, pero un poquito diferente. Hay mucha naturaleza, mucha montaña y sigo con mucha agua.